Arap Cubano La información es restringida en la nación Cuando el que se opone y libre grita su opinión Tú mandas a que lo agredan y lo metan en prisión Dime presidente, desde el trono en que te sientas Se alcanza a ver la juventud cada vez más violenta Tú, tus intereses y la familia que alimentas Pero al pueblo de Cuba ni hablando lo representas Tengo mis preguntas, espero que me seas honesto ¿A dónde va el dinero que bajamos en los impuestos? ¿A dónde duerme uno si el policía está molesto? Tú no sabes presidente, no has estado bajo arresto Afloja el bolsillo, no seas tan canalla Todo el mundo está robando, boca que habla calla Presidente, solo se te ve por la pantalla Tú no vas a los barrios, vas a jugar tenis o a la playa Tu actitud política a muchos hoy nos llere Tú cierras las puertas a tu gente, tú no nos quieres Por todos los cubanos que cruzando el mar se mueren Presidente, más gusanos tu ojo de culo hacer Cuál es que el futuro que a mi país la guarda Pa' guardar tu dinero te hacen falta un par de yardas A nuestras familias dejas que en el fuego arda Igualdad, tus nietos todos tienen guardaespaldas Ya tu comunismo viene desviando el curso Las elecciones que hacen parecen más que un concurso Escuelas sin condiciones, hospitales sin recursos No sé cómo la gente aún te aplaude tus discursos Mucha hipocresía, cuántos tu poder no tapa Tú comiendo mariscos y en el puesto no hay ni papa La gente se escapa pa' cualquier lugar del mapa Arregla las calles pa' nosotros, no pa' papa Madres jineteando pa' llevar arroz a la choza Padres inventando los frijoles, cualquier cosa Niños que sin comer en la almohada el sueño posan Diga, presidente, que ese no está tan desmosa Quiero saber, es lo único que quiero Pa' todos los chivatos acá en Cuba Pinga pa' usted lo que tengo, ¿viste? Es la aldea Préstame atención, carajo Gobierno de Cuba, esta la tengo pa' ti Pa' todos los que están sentados arriba Todos juntos, no hacen un pago No, 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 no Si bien, sacaba Que lo que sea reciente No, 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 no Sí bien, sacaba